¿Qué es lo que peñitas? Bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal y bueno chavales, hoy tenemos aquí un top bastante, bastante especial Deciros antes que nada, que lo siento mucho que tanto el top de hoy como el top de mañana no los voy a poder editar Tengo un par de compromisos familiares y tengo que irme ya de casita Así que simplemente los voy a subir, voy a subir ahí los tops igualmente Porque quiero que sepáis cuál es el top 7 de mejores personajes secundarios que hemos recibido este año Así que nada gente, como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de videos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like to flama, suscribiros al canal Y vuelvo a repetir gente, lo siento mucho por no poderos editar el video y hacerlo ahí como rollo presentación Porque no tengo tiempo, ¿vale? No tengo tiempo, tengo que dejar todo ready tanto para hoy como para mañana Como también para pasado mañana, así que estoy un poquito con el tiempo en el S, ¿no? Entonces, vamos a comenzar gente, chequeando un poco los secundarios de este año He de decir que hemos tenido unos secundarios, unos muy buenos, otros muy malos Más que nada porque vais a ver que en el top 7 se cuela algún personaje que yo personalmente ni siquiera contaba con ponerlo Así que la calidad de este año de los secundarios, ya os digo, o han sido increíblemente rotos o han sido literalmente patatas ¿Vale? Así que vamos a comenzar con el top número 7 Y el top número 7, gente, ni más ni menos es el Panayaco ¿Vale? Un personaje que yo personalmente he podido utilizar muy, muy, muy poco Lo he conseguido hace muy poco Pero creo que al menos este great chance de esquivar Si está en el primer turno, si está en el primer slot Lo convierte en un buen personaje Pero luego si está en el segundo o en el tercero tiene alto chance ¿Vale? Por lo tanto no es un personaje que tenga que colocarse de primer slot para poder esquivar Sino que si está en el segundo o en el tercero también tiene un porcentaje bastante alto de esquivar El problema de este personaje, bajo mi punto de vista, tendría que haber sido Support ¿Vale? ¿Por qué? Porque mirad los links Brainiacs, Flee, Solid Support, Patrol, Signature Pose, Resurrection F, Fear Battle ¿Vale? Es un personaje que tendría que haber sido sí o sí Support Y no lo es ¿Vale? Pero bueno 70% de stun, no está nada mal ¿Vale? No tengo mucho más que comentar del personaje Luego se da defensa y ataque también por esquivar Está bien Pero de verdad Que este man esté en el top número 7 Yo creo que ya habla por sí solo de los pochos que han sido Estos personajes secundarios de este año Vamos a por el top número 6 Y el top número 6, chavales, ni más ni menos Es nuestro queridísimo Tora ¡Ese Tora! Este personaje no está nada mal Sé que todavía no lo tenemos en la global Y no se le ha dado mucha bola Pero mirad cuánto Si tiene mucho texto, gente, ya sabéis que esto quiere decir que es un buen personaje ¿No? Kimartos de ataque y defensa más 150 Un adicional de ataque y defensa más 50% cuando tiene un superataque Todo esto es muy bien porque esto se calcula aparte Un adicional de ataque y defensa más 20% Por cada personaje de Story Figures en el equipo Hasta un máximo de 100% ¿Vale? Por lo tanto nos sobraría un personaje No hace falta que tengamos un equipo full para tener su full pasiva Chance de tirar un crítico y chance de esquivar Incluyendo el superataque Y reduce el damage un 10% Por cada Team Bardock atacando en el turno Esto es lo tocho y lo masivo de este personaje Tanqueo, crítico Y esquivar por cada Team Bardock en el equipo A día de hoy personajes de Team Bardock tenemos varios buenos ¿Vale? Tenemos al nuevo Bardock Tenemos a este Tora Tenemos a la Fasha ¿Vale? Son tres Nos gustaría que hubiesen unos poquitos más Porque esto al final Podemos hacer Que realmente el personaje tenga 70% de esquivar 70% de reducción de damage Y 70% de crítico ¿Vale? Eso Está completamente loco ¿Vale? En plan de Es un personaje Que para pillar este support De ataque más 30% Y ponerlo en el primer slot No sería un sacrificio ¿Vale? Este sería la clave La putada que es eso ¿No? Bueno, tampoco es un 70% Por cada Team Bardock en el turno Perdón Me he patinado He patinado Pensaba que esto Ya era para lo de Storifigos Pero bueno 30% de esquivar 30% de tanqueo 30% de crítico Sigue siendo bastante, bastante bueno Porque al final Es un personaje Que como es support No tiene pensado Hacer mucho daño Le vas a poner full esquivar ¿No? Pero ya os digo Sorry por el mislead ¿Vale? Pensaba que esto ya era parte De la siguiente parte de la pasiva Pero bueno 30% de todos esos stats En vez de 70 No sería tan, tan, tan tocho Pero bueno Igualmente está en el puesto número 6 Tampoco lo había puesto Muy, muy, muy loco Luego el personaje Storifigos Ki más 3 Ataque y defensa más 30% Todos los aliados Ataque y defensa más 30% En adición Cuando tu aliado Cuando tu equipo Tiene un aliado Llamado Bardock Atacando en el mismo turno ¿Vale? O sea, estamos hablando De Ki más 3 Ataque y defensa más 30% Ataque y defensa más 30% O sea, support de 60% Y luego aquí Si lo tuviésemos de primer turno Ataque más 30% O sea, un support De 90% de ataque Y 60% de defensa A Bardock Está chetao, ¿no? Está chetao Así que bueno Top número 6 Más que merecido Bien Continuamos para el top número 5 Gente, ni más ni menos Que Trunks Y Giru Este top número 5 De este man Bueno He estado pensándolo Muchas veces En ponerlo sexto Séptimo Pero creo que al final En el puesto número 7 Mucho mejor Porque el tema Del personaje Es que El support Es masivo ¿Vale? Gete Heroes Bone of Friendship Y Dragon Ball Seekers Ki más 1 Ataque y defensa Más 20% Y diréis Bueno, aquí esto Un personaje que entre En Gete Heroes Bone of Friendship Y Dragon Ball Seekers Gente Se lleva Ki más 3 Ataque y defensa Más 60% ¿Vale? Ahí está lo tocho Un adicional de ataque y defensa Más 120% Con 3 o más esferas Por lo tanto el personaje No tiene defensa 0 Un adicional de ataque y defensa Más 120% Y todos los enemigos Menos 20% De ataque Con 5 o más esferas Cambia a esferas el personaje Cambia doble Esferas el personaje Y luego todos los aliados Ki más 2 Ataque y defensa Y chance de crítico Más 10% ¿Vale? Con 7 o más esferas de Ki Por lo tanto el personaje Da un support Que se calcula totalmente aparte Y está muy 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 tocho Aparte del 60% O sea Es un muy buen personaje Es un muy buen support El único problema que Personajes que entren En Gete Heroes Dragon Ball Seekers Tal 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 Pues tampoco habrán Una barbaridad ¿Vale? Pero bueno Si se cuela algún Goku Si se cuela algún Goku Si se cuela algún Goku Gente Se celebra ¿Vale? Pero sobre todo Dragon Ball Seekers Bueno Friendship Si que hay bastantes Gete Hero Bueno Friendship También hay bastantes O sea que si Si no es un 60% Al final es un 40% Más un extra ¿No? Está bastante bastante bien Vamos a por el top Número 4 Gente Que sería ni más ni menos Que Guldo y Rikokum ¿Vale? Y a este personaje Dudaba en ponerlo top 2 Estaba top 2 Pero luego los personajes Que estaban por dentro Adelante he dicho ¡Ey! Cuidado Ya os digo Podría ponerlo top 1 O sea top 1 no Pero lo podría poner Top 3 O top 2 Y no me supondría Ningún tipo de reparo ¿Vale? Eh... Ya os digo Simplemente creo que hay 3 personajes Que son un poquito mejores Nada más Pero el personaje Ya sabéis Esta guardia Durante todos los ataques Y el chance de stun tal Está chetado Con el Ginyu Este personaje solo Y únicamente lo quiere llevar Contra los Ginyus O sea con los Ginyus Perdón Si no igualmente tienes un 50% Que salte la guardia Y adicional de defensa Más 50% Durante el mismo turno Cuando se activa la guardia O sea que si se activa Tienes una defensa de locos Y... Y luego pues el personaje Acaba pillando un 50% más ¿Vale? Resetac y defensa Baja el ataque Baja la defensa Está muy bien No tengo nada más que decir Lo hemos utilizado 80.000 millones de veces Nos hemos tanqueado El Broly Mil millones de veces Y hemos flipado con este personaje Así que poco más que comentar Del pana Guldo y Rico Kun Vamos a por el top número 3 Chavales Aquí ya se pone picantón el asunto Porque tenemos aquí a Hachan Hachan Octavio creo que es El nombre en Latinoamérica Eh... No tiene sentido este personaje No tiene completamente Ningún tipo de sentido Este personaje Lo bien que funciona Se tanquea al Zellmax Siendo AGL Es algo que Muy poquitos personajes Pueden decir Así que yo creo que Más que meritoria Este tercer puesto La verdad Ataque y defensa más 80% Reduce el damas recibido Un 20% ¿Vale? Eso siempre Un adicional de ataque y defensa Más 80% Y reduce el damas un 30% Cuando hay un aliado Que se llame Gokuyuz O que incluya el nombre Gokuyuz Atacando en el mismo turno Vamos a hacerlo siempre ¿Vale? Un adicional de Ki más 8 Y un adicional de ataque y defensa Más 80% Durante 5 turnos Después de recibir un golpe ¿Vale? Y a partir del quinto turno Reduce el damas un 30% más Y recupera un 80% de la vida Solamente una vez Cuando la vida es 20% O más ¿Vale? Esto si lo miramos en la En la wiki Que creo que aquí será mucho más cómodo Porque creo que aquí lo dividen bastante Bastante bien Es un cálculo Es un cálculo Top La verdad A ver Release date Tiene que estar por aquí Cerquita el man Aquí está Porque creo que se calcula Después del quinto turno Vale No se calcula Aparte El tanqueo ese Pero igualmente O sea No se calcula Aparte El tema del recuperar vida Y tal Pero eso chavales A partir del quinto turno Reduce el damage un 30% Extra Por lo tanto vamos a tener Reducción del 20 Reducción del 30 Y reducción del 30 más ¿Vale? Y luego si tenemos la vida 20% o menos Recupera 80% ¿Vale? Es prácticamente un revivir Pero sin revivir ¿Vale? Es muy bueno Es muy bueno Hachan Es un personajazo Así que para mí Más que merecido Este top número 3 Vamos al top número 2 Chavales Picolino Picolino gente Picolino ¿Qué decir de este man? Otro loco como Como Guldo ¿Vale? Es Simplemente que es Incluso mejor que Guldo Ki más 1 Ataque y defensa más 200 Guarde todos los ataques Un adicional de ataque y defensa Más 50% de medio chance De tirar un crítico Durante 3 turnos Después de recibir un ataque Tocho Un adicional de dama Reduction de 15% Por cada movie Giros a aliados O sea dama Reduction de un 30% ¿Vale? Si llevamos personajes De movies Cuando la guardia Se activa O sea cuando se activa La guardia Salta Este 30% Superclass aliados Ki más 2 Y defensa más 30% O sea support de defensa Y luego un adicional De ataque más 30% Para los superclass aliados Cuando hay un extreme class O sea esto Eso es una barbaridad Gente Una adicional de ataque y defensa Más 50% Cuando se enfrenta Contra un solo enemigo Y una adicional de defensa Más 100% Cuando se enfrenta Contra dos o más O sea Es perfecto En plan no está Número 1 Porque creo que El personaje que hemos puesto Número 1 Es un personaje Que es multiusos Y este personaje Y este personaje Fuera de movie heroes Quizás cae un poco Pero es Perfecto Este piccolo Es simplemente perfecto Y con el piccolo Amarillo O naranja Multicolor Va a estar chetaísimo Y el top número 1 De más panas Una adicional de defensa Más 120% Y todos los aliados Ki más 1 Y ataque y defensa Más 20% Durante 3 turnos ¿Vale? Durante 3 turnos O sea cuando Pillamos las orbes Es que es una locura Cuando este personaje Está el tercero El tercero de turno ¿Vale? Y obtiene Esferas de ki Es que es solamente por eso ¿Vale? Simplemente por eso Gente Este support se activa En el turno en el que estás En el que no estás Y en el que vuelves Y en el que vuelves Gente O sea bueno Creo que no Si está el tercero de turno Realmente no te da tiempo A volver No No te da tiempo a volver O sea Este support Chavales se activa Cuando pilla las orbes Estando en tercer slot Cuando no estás ¿Vale? Porque el personaje Se coloca en tercer slot Cuando vuelves a no estar Y se desactiva cuando vuelves Por lo tanto lo vuelves a activar O sea literalmente Es activar un support Por y para siempre Es una locura Es una locura este support Porque encima se calcula aparte Y está roto ¿Vale? O sea estamos hablando De ki más 2 Ataque de defensa Más 50% Para todos los aliados ¿Vale? Siempre Es una locura Un adicional de ataque Más 150% Y great chance De tirar un crítico Cuando tira un super ataque Estando en tercer puesto del turno Y great chance De esquivar el ataque enemigo ¿Vale? 70% esquivar Durante el mismo turno Después de recibir un ataque Como tercer personaje del turno Es un personaje Por y para estar Tercer slot Sobrevive al KO Una vez Por cada turno Y recupera un 10% De la vida Al final del turno Este es el problema Si por ejemplo Estamos en el cel max Y recibimos un super ataque No nos va a matar ¿Vale? No nos va a matar Si estamos, insisto Tercero de turno Pero vamos a estar Esquivando a partir De ese golpe Que nos deja A uno de vida Luego recuperamos Un 10% de vida Al final del turno Nos tendremos que tirar Un ascenso Pero el personaje Está muy bien pensado Para mí, gente Creo que es el personaje De fuera de banner Más y mejor pensado De este año Dicho esto Poco más a comentar Al respecto, gente Decidme vuestro top Número 7 Abajo en los comentarios Espero que os haya gustado Lo siento mucho Por el tema de la edición Gente, ya os digo No tengo nada De nada De nada De nada De tiempo Y nos vemos En la siguiente Chavales Chao, chao ¡Ai!